¿Y esa quién es? ¡Selgio! ¿Es Marimar? ¿Tu esposa? Sí, ella. Su caballo parece que va desbocado. ¡Se va a matar! ¡Se va a matar! ¿Así que esa es la tal Marimar? Vamos a alcanzarla. Pero si se ve que va muy segura cabalgando. ¿Crees que yo pueda cabalgar así? ¡Párate, Marimar! ¡Selgio! ¡Que te pares, te digo! ¡Adiós, Sergio! ¡Marimar, te vas a matar! ¡No te desgañites! ¡No te hace caso! Espérame aquí. Muy bien. Sí, aquí lo espero. Gracias. Era Nicandro. Renato le encargó que me llamara para decirme que está bien. Que se va a demorar. ¿Ya puso la denuncia? Sí. Hoy mismo empezarán a investigar. Ojalá lo aclaren pronto. ¿Quién se habrá robado ese caballo? ¿Quién? Aquí tienes a Marimar, Arturo. Buena. Hola. Montas muy bien a caballo. Es el caballo que robaron de la hacienda. ¿Y todavía te ríes? Deberías preocuparte. Tu padre fue a dar parte a la policía. Es cierto. ¿Por qué no me dijiste que querías el caballo, Marimar? Ah, pues porque no me lo ibas a dar. Si me lo pides, yo te lo llevo. Bueno, déjame presentarte. Él es mi amigo, Arturo. Es futbolista. Así va, ¿qué tú? Sergio estaba muy preocupado por ti. No, no es cierto eso. A él no le importa nada lo que yo haga. No digas eso. Te sacaste un susto. Creí que te ibas a matar. Mejor. No me importa nada. ¿Tampoco te importo yo? No, no, ya no. Me alegro que no te importe ese pedazo de pelmazo presumido. No, eso no tampoco, ¿eh? No le digas así. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en que Marimar me odia. Por eso no sentirá nada cuando me vaya. No, no voy a sentir nada. Váyase cuando le dé la gana. Mañana mismo, si quiere. ¿De verdad quieres el caballo? Te lo voy a regalar. No quiero nada. Puede llevárselo. Yo me voy para mi casa a patas. Y aparte me lo robé para que la pretenciosa hija no saliera a pasear con ustedes. Está celosa. No te pongas así, Marimar. Yo quiero regalarte el caballo. Pero yo no lo quiero. Además, conmigo se pondría feo, flaco. No tendría buena comida. Mejor que se vaya para la hacienda. Allá tiene todo, ¿no? ¿Quieres que te acompañemos hasta tu jacal? No, llévese mejor su caballo. Gracias. Espera, Marimar. Sergio. No dejes que la lástima te ate a una pobre muchacha que no va a ser nunca la compañera de tu vida. Pero no ves que va destrozada. Se curará. El tiempo todo lo cura. Déjala irse. Es lo mejor. El gato no aparece. Ya llegará. No te preocupes. ¿Y hay quien dice que montar a caballo es un placer? La verdad para mí no lo es. Todo es acostumbrarse. También hay quienes les parece terrible jugar fútbol. ¿La pasaron bien? Por supuesto. ¿Sabes si mi papá denunció el robo del caballo? Sí. Hace rato llamó Nicandro para decírmelo. Pues el caballo ya apareció. Yo lo traje. Con silla y todo. ¿Pero cómo? ¿Dónde apareció? Se lo había robado Marimar. No me digas que esa se atrevió. Ya sabes que es una chiquilla. ¿Pero cómo cabalga de bien? No me imaginaba que además de todo fuera ladrona. No exageres, Antonieta. En primer lugar yo le di el caballo para que aprendiera a montar. Y ella en su ignorancia pensó que era de ella. Como pretexto es muy pobre. Pero realmente se lo llevó para que tú no pudieras montar en él. Hasta ahí podíamos llegar. No le des tanta importancia, Angélica. ¿Cómo no voy a dársela? Hoy fue el caballo, mañana será otra cosa. No, no va a ser así. ¿Quién me garantiza que no? Es una experta ladrona. Pudo hasta burlarse de los perros que estaban precisamente para eso. Para los ladrones. Por cierto, Angélica. ¿Le dijiste a mi papá que se lleve los perros? No. Y menos ahora que se entró a robar aquí. No tienes ningún derecho de exigírmelo. Qué bueno que regresas, Renato. Esto tienes que saberlo ahora mismo. ¿Saber qué? Él se robó el caballo. Fue la mugrosa. La esposa de tu hijo. Ella fue la ladrona. Lo sigues queriendo. Pues sí. Pero no debes demostrárselo. Ah, no. No se lo demostré. Me tuve que morder bien fuerte para no aflojar delante de él. Y él, ¿cómo se portó contigo? Pues la verdad, bien, padre. Hasta me dijo que me quería regalar de verita el caballo. No, Marimar. No le lleves más problemas a tus abuelos. Yo le dije que no, padre. Que conmigo iba a pasar hambre. También me dijo que... Pero también me volvió a decir que se va de aquí, padre. Yo no le entiendo. Si está casado conmigo, ¿cómo se puede ir y dejarme? A lo mejor está pensando en llevarte con él. ¿Usted cree, padrecito? No. No me dé a tole con el dedo. Se va a ir solo. A lo mejor no regresa nunca. Pues mira, Marimar. No soy yo quien te deba aconsejar algo así, pero... Pero si él te pide que se separen, hazle caso, hija. Para vivir con una persona que no te quiere y por la que vas a sufrir mucho. Es mejor olvidarse de todo. Romper con el pasado. Ay, ojalá y no te hubieras casado nunca con él. Hoy es tarde para lamentarse, padre. ¿Sabes qué, padrecito? Yo también... quería confesarle algo. Un pecaíto que cometí. ¿Un pecado? Sí. Con el caballo en que iba a montar cuando los vi a ellos. No te entiendo. Es que... ese caballo no es mío. Pero me imagino que te lo prestan los santibáñes. No, padrecito. No. Bueno, lo que pasó es que anoche yo me metí así a escondidita en la hacienda de los santibáñes y que me lo robó, padre. Te repito que cree que el caballo es suyo. En él aprendió a montar. De día y prestado. Pero ha venido de noche y ha cometido un robo. Estás exagerando. No, no exagero. La denuncia ha sido puesta. Ya sabemos que la ladrona fue esa muchacha. La policía va a ir a Azujacal a buscarla y pagará su delito con la cárcel. Pero no saben que fue ella. Tendrán que saberlo. No, papá. No lo van a saber. Tú no la vas a denunciar. Irás a retirar esa denuncia porque yo no te voy a permitir que acuses a la que todavía es mi esposa. Marimar, esas cosas no las puedes hacer. La ley las castiga con la cárcel. Ay, padrecito. ¿Usted cree que me manden para la cárcel? Ojalá no. Por lo pronto tienes que pedirle perdón a Dios por lo que hiciste. ¿Me va a poner penitencia? Por supuesto. Pues sí, claro. Veinte padres nuestros y veinte Ave Marías arrodillada ante el altar. ¿Tanto? Y sin hacer trampas, ¿eh? Porque si no, no es válido. ¿Sabes qué, padre? Voy a rezar dos Ave María y dos Padres Nuestros de pilón. Que Diosito me ayude para no ir a la cárcel por lo que hice. ¿No cree? Está bien, hija. Papá, ya Marimar regresó el caballo. Además, no tiene nada nuestro. ¿Y ahora tengo que ir yo con mi cara de tonto a la policía para retirar la denuncia? ¿Y todo por culpa de esa? Marimar es impulsiva e ignorante. No tiene sentido del bien ni del mal. No es que yo la disculpe, pero no creo que haya ido de mala fe a llevarse el caballo. Por culpa de ella está toda la familia en ascuas. Desde que Sergio tuve la brillante idea de elegirla como esposa han habido muchos problemas. ¡Y yo ya estoy harto de problemas! Lo siento, papá. Comprendo el estado de ánimo de todos ustedes. Mi esposa se ha cruzado en sus vidas, pero ya no tiene remedio. Y como yo tuve la culpa y así lo declaro abiertamente, debo recompensarla. Por eso no teniendo dinero, sino tierras. ¡Voy a darle tierras!